...nuestro país, porque esto nos retrotrae a la época de Stroessner. Realmente este ambiente que existe en este momento es un ambiente similar al que hemos vivido en la época de Stroessner, cuando las personas que no pensábamos diferente o que teníamos ideologías distintas, éramos perseguidas políticamente. Esta es una clara persecución política. Todos los días se están distribuyendo videos. No sé qué video va a salir hoy otra vez o mañana. Esta es una clara casa de brujas. Se está persiguiendo políticamente a los adversarios, se está persiguiendo ideológicamente. Esto es grave, es grave, porque a la gente que se le sacan estas cosas, como el caso del Senado Pereira o el gobernador Lema, de ninguna manera han hecho ningún delito, han hecho ningún hecho comible, pero por favor... La reunión existió, senadora. Pero existió. Hablan de una reunión de hace varios años, pero que ya han pasado muchísimos años. ¿Y qué tiene que ver que haya...? Si hubo una reunión, yo no sé, no sé porque yo no vi el video, el video puede ser también trucado, ustedes saben bien. Senador, pero sin embargo... Si hubo una reunión, pero la gente puede hablar con cualquiera. Eso no quiere decir que la persona, en este caso, llámese Senado Pereira, llámese el gobernador Lema, tengan que ver o tengan culpabilidad. El caso Cecilia Cuba, ayer se sentenció, ayer se sentenció a la gente. Ayer salió la sentencia. Bueno, pero ¿qué tiene que ver el Senador Pereira o qué tiene el gobernador Lema? Porque habla con tal o cual persona. Quiere decir que mañana, si yo tengo algún amigo, alguna persona con la que hablé, posteriormente, con el paso de los años, se convierte o hace algún hecho delictivo, quiere decir que yo también me convierto en un delincuente. No, no, pues...